¿Qué es el encuentro de emprendedores? Este año, entre el 20 y el 26 de julio, estamos muy entusiasmados porque hemos definitivamente extendido el plazo desde el comienzo con una organización distinta. Van a ser siete días que responde al éxito del evento del año pasado. El encuentro de emprendedores se desarrollará aquí a mi espalda, en Avenida Rayanes y Millaqueo, en pleno centro de la localidad. Y como todos los años, vamos a estar presentando productos de emprendedores locales a los cuales se van a sumar emprendedores de toda la provincia. Este año, como se ha magnificado el evento, hemos logrado una articulación institucional con la Dirección de Economía Social de la provincia y se han invitado emprendedores de toda la provincia y de la región, que van a venir a participar más de diez emprendedores. Se van a emplazar globas mucho más grandes que las del año pasado, se va a rediseñar todo el espacio. Una de las globas tiene un tamaño de 32 metros de largo y la otra de 20 metros, o sea que el evento va a ser mucho más grande y va a estar dotado de nuevas ideas y nuevos artistas y nuevos espectáculos. Los emprendedores de la economía social de toda la provincia van a participar durante los siete días. Van a ver muestras fotográficas y de cuadros y de obras de artistas locales y espectáculos para toda la familia durante los siete días del evento. Todos los días del evento vamos a contar con un espectáculo para niños y un espectáculo que puede disfrutar toda la familia de músicos locales. Los emprendedores nos muestran no solamente productos genuinos de la provincia, elaborados de manera artesanal, pero muy riguroso en su calidad. Y esto significa acompañar el desarrollo de las economías sociales de la localidad y de toda la provincia, pero también implica un espacio cultural de encuentro donde se invita a la familia a compartir. Es el único evento para toda la familia y con un espacio importante para niños que va a haber en la localidad durante todas las vacaciones de invierno. Y lo que es importante destacar es que se realiza en plena temporada alta. Es la alta alta de las vacaciones de invierno, que coinciden algunos días con la provincia de Neuquén y de la Patagonia y algunos días con las vacaciones de la provincia de Buenos Aires. Agradecemos no solamente a todas las dependencias del municipio local, quien este año destina la mayor parte de los recursos, sino también a la Subsecretaría de Cultura de la provincia y a la Dirección de Economía Social de la provincia, que hacen posible que este evento se desarrolle de una manera mucho más compleja y atractiva que el año pasado, con la misma fuerza y con el mismo compromiso desde el municipio local. Municipalidad de Villa Langostura, gestión en acción.